Vecinos y automovilistas de la Colonia 26 de Marzo reportaron a los espacios informativos de RCG la presencia de un bache que estaba dando muchos problemas. Por su dimensión, los conductores tenían que hacer maniobras para evitar caer en él, pero al sacarle la vuelta, ponen en riesgo a los peatones e incluso a viviendas donde se han estrellado. De acuerdo a una fotografía que se nos compartió, el bache se localiza en el Boulevard Manuel W. González y calle Plan de Guadalupe. Era tapado con piedras y ladrillos. Unas horas después del reporte, fue tapado por cuadrillas de la Dirección Municipal de Obras Públicas. Los vecinos se mostraron complacidos porque el reporte de inmediato fue atendido. A veces que rodear y aquí hubo un accidente donde tuvieron que venirse desde allá y venía el de acá sin querer, porque aquel venía fuerte también, ¿verdad? Pero qué bueno, sí, ya tenía, pues ya le iban a hacer un pastelito. Sí, ya tenía rato con él. Nomás llegando a RSG y vienen más rápido también. O sea, llegan más rápido, o sea, esas soluciones. Excelente, qué bueno, qué bueno que lo hayan tapado. Imagino, pero qué bueno que lo hayan tapado, ojalá sigan con los demás que falten. Aquí había problemas que se descontrolaban los carros, se descontrolaban. ¿Aventaban piedras? Sí, pues las piedras venían hasta acá, y luego los carros venían acá a tapar con los portones. No, pues de hecho este portón lo tiraron como unos tres meses, dos meses por ahí. Y se iba haciendo más y más grande. Más grande y más grande. Los reportes que se hacen a RSG rápidamente son atendidos y se da seguimiento al problema hasta encontrar una solución, como este caso en que la petición de los vecinos fue oportunamente atendida. Con imágenes de Eduardo Medina para RSG informó, Eduardo Hernández. ¡Suscríbete al canal!